Las noticias de Torrejón de Ardoz. El Ayuntamiento ha procedido a renovar e instalar nuevos juegos infantiles en diversos parques de la ciudad, sustituyendo algunos elementos deteriorados, aumentando la zona de juego para que más niños puedan disfrutar utilizándolos de manera simultánea. Se han mejorado y renovado un total de 1.700 metros cuadrados de zonas infantiles en las que se han instalado modernos juegos para los más pequeños. Además, las 114 zonas infantiles de toda la ciudad se están renovando con nueva arena. Torrejón ha logrado la máxima puntuación al conseguir cumplir el 100% de los indicadores del sello InfoParticipa. Es una certificación que analiza la transparencia de las administraciones públicas y sus portales oficiales, obteniendo así el sello InfoParticipa, reconocimiento que le vuelve a situar como uno de los ayuntamientos más transparentes de España. Torrejón de Ardoz se ha sumado hoy viernes a la concentración silenciosa de cinco minutos de silencio en la Plaza Mayor, convocada en toda España por la Federación Española de Municipios y Provincias, en un emotivo homenaje a las víctimas de la brutal invasión rusa de Ucrania. Gracias a la solidaridad de los torrejoneros, se puso en marcha una campaña de donaciones económicas para la población civil ucraniana denominada Torrejón con Ucrania, para comprar así productos de primera necesidad. El Carnaval 2023 de Torrejón ha batido récord de participación y se confirma como uno de los mejores de la Comunidad de Madrid. Todas las actividades contaron con decenas de miles de torrejoneros, destacando la disco huachi y el concierto de cantajuego, el concurso infantil de disfraces y el gran desfile de disfraces, el espectacular desfile del entierro de la sardina, la sardinada popular y las actuaciones del pulpo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!